En el contexto de la gira que realizó el gobernador Enrique Alfaro por diversos municipios de la región norte de Jalisco, pobladores de la localidad Virgaritari de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños, hicieron una exigencia tajante para que se asignen más médicos a las casas de salud, que abastezcan las medicinas necesarias y que garanticen la seguridad del personal de salud. En un video de 16 minutos que difunden en las redes sociales, los Virgaritari se instalaron afuera de la casa de salud para poner en evidencia las carencias que sufren. Las peticiones para que les otorguen servicios de salud la hacen en forma directa al mandatario jalisciense, pero también involucran al gobierno federal. Desde el corazón de nuestra comunidad, exigimos al gobierno federal y en específico al gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, de instrucciones precisas a los responsables de salud en Jalisco, para que atiendan de manera urgente nuestras demandas. Como antecedente tenemos, hemos hecho solicitudes por diferentes medios que no han sido atendidas. Una de las carencias que viven es que no hay ni ambulancias terrestres ni aéreas para atender situaciones de urgencia. Por ello, piden al gobierno de Jalisco los apoye con diferentes aspectos para que se les dé una atención médica digna. Infraestructura digna para los servicios de salud. Más ambulancias o vehículos óptimos para brindar servicios en las localidades donde cuentan con carreteras de terracería. Abastecimiento de medicamentos en todos los centros de salud, clínicas y casas de salud, principalmente sueros anti-alacrán. Más personal médico para que puedan dar cobertura a todas las localidades. Pusieron el ejemplo de Mesa del Tirador, donde únicamente hay una enfermera para atender a 2.000 personas. Somos los wixárikas de Jalisco y lo único que estamos peleando, que estamos luchando, que estamos solicitando es un derecho que está consagrado en la Constitución. Un derecho de tener un servicio de salud de calidad. Vamos a gritar en una sola voz. ¡Más ambulancia! ¡Más ambulancia! ¡Abastecimiento de medicamentos! ¡Abastecimiento de medicamentos! ¡Más personal médico! ¡Más personal médico! Los wixárikas señalaron que debe darse prioridad a la atención de la salud de las mujeres embarazadas y los niños. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!